Música ¡Carcelero, carcelero! Prisionero como un barillo Cuyo vengo por ti, prisionero Porque preso de tus cosas vivo Y en tres de las vivo pa' cantar ¿Quién fue el tonto que me dijo que aprendiera? ¿Yo hago a votar pa' qué parar? Si mirando al final donde vine a parar Que ya no tengo ni siquiera el aire de esta jaula Para poder espirar esta sala Que aquí dentro no me vale Si a mí me viene pequeño Este sitio que me da Escuchar para no cantándote de nuevo Que tiene río el corazón pero no muerto Oye, el rumor de su mojada ¿Dónde hablo? ¿Qué es como una jaula? Para lo que canta le falta a su padre Lo que otro le falta Para lo que canta le falta a su padre Lo que otro le falta Y cuando sale el sol Me saca un balcón Y al aire nuevo lanzo mi canción Que pa' quien canto solo lo sé Dios Y canto, y canto, y canto Le canto al mundo lo que quiera yo Que pa' cantar no me pierdo la mano Y caíces en la mujer Caíces en su suelo Cogiendo tu piel Por mi cielo De mi no fue Cogiendo tu piel Y can cerrado dentro Siempre me da ir Por eso me traigo Y a mí se canta De la vida, la vida Cerita cantando pa' mí Tú buscas la emoción Yo una salida Tú tomando la bebida Yo batiendo mis heridas Tú comiéndole comida Yo me saco en el caja Tú dándome tu piel Yo dandole a mi hueso Tu esperando mi regreso Le mando a mi hueso Tu mamá que quiere beso Tu mamá que vileza Yo te he pensado Yo te he pensado Tu cerebro Tu me he pensado Yo te he pensado Yo te he pensado Y yo cantando prisionero Y yo cantando prisionero Y yo cantando Prisionero